La primera historia que les conté fue del uso de bloqueadores neuromusculares. Hay artículos que sugieren que se usan frecuentemente, artículo de Francia que dice que mejoraron la mortalidad, artículo reciente de esas dos semanas que dicen que no tiene ningún efecto en la mortalidad. Entonces el panorama es más o menos limpio, sí o no. El tema que estoy abordando ahorita es un tema un poquito más complejo. Es el uso de gases arteriales versus gases venosos. Y no sé quién de ustedes en sus unidades, y si me enseñan las manos, sería muy útil. ¿Cuántos de ustedes usan gases venosos de forma rutinaria en su unidad de trepa intensiva? Es impresionante. Yo he vivido en un sueño. Yo siempre he vivido en el área de que utilizamos gases arteriales. Y este es el tercer lugar donde doy esta conferencia. Y para mí es impresionante ver el número de gente que usa gases venosos. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es revisar cuál es esa evidencia. Tenemos una introducción. Después vamos a revisar el uso de gases venosos en EPOC. Vamos a revisarlo en pacientes en la unidad de trepa intensiva genérica. Es decir, pacientes con muchos diagnósticos clínicos. De ahí un par de artículos en sepsis. Uno de ellos es un artículo nuestro publicado recientemente. Y voy a minimizar otras condiciones ya que es, si usted quiere, un poco repetitivo. Las indicaciones, todos ustedes las saben. Medición de la presión parcial de oxígeno, del dióxido de carbono, el pH arterial y la co-oximetría que maneja la parte de medición de carboxyhemoglobina o metahemoglobina. El bicarbonato no se mide, se calcula de acuerdo a la ecuación de Henderson-Hasselbach. Complicaciones desde el punto de vista de gases arteriales. En este estudio de casi 6.000 pacientes, 2% de complicaciones. Sin embargo, ciertos pacientes requirieron más de una muestra. En un artículo reciente en el 2018 en Laboratory Medicine, el éxito de obtener el gas arterial del 89% en consulta externa y 69% en el primer intento. Es decir, solamente 70% se obtienen en el primer intento en contra del 90% en los gases venosos. Es decir, mucho más fácil. Todos ustedes lo saben. Las complicaciones del gas arterial están descritas ahí. Vasoespasmo, falla de obtener el gas arterial, aneurisma de la arteria radial, etcétera, etcétera. Pero el punto más importante es con qué facilidad o con qué dificultad se obtiene el gas arterial versus el gas venoso. Nosotros tenemos un incremento grande. Este es un hospital de los nuestros, un hospital de 700 camas, en el cual 31.000 muestras en el 2016 fueron gas arteriales y casi 15.000 muestras, es decir, el 48%, 46% eran muestras venosas. La línea azul en el panel de la derecha son las muestras arteriales venosas en la emergencia. Si ustedes se fijan, desde 2011, nuestros emergenciólogos están haciendo básicamente venoso y no gas arterial. Entonces, un poquito antes de entrar en materia, quiero hablar un poquito de estadísticas para explicarles lo que voy a revisar. Una diferencia de la media sería un estimado en un punto y está asociado a los intervalos de confidencia, el 95%. 95% de las veces en el cual esta media o mediana, media va a caer dentro de estos valores. Lo que vamos a revisar nosotros son los que se llaman en inglés limits of agreement. Es decir, son límites de, ¿qué serían? ¿Límites de qué? Límites de acuerdo, me dicen aquí. 95% de límites de acuerdo, que no es lo mismo que el intervalo de confidencia. Y eso tienen que entenderlo ya que la pregunta es básicamente, no si los dos métodos están de acuerdo, pero sí, ¿qué tan cercanos están? Y la diferencia entre las parejas de medidas sería mucho más informativa. Esto es lo que se conoce desde el punto de vista general, es el histograma de Bland y Altman, un par de estadísticos que publicaron esto al finales de los 80, comienzos de los 90. Entonces, este es un ejemplo. En el eje vertical tenemos la mediana, la media de las medidas. En el eje horizontal es método A menos método B, y la mayoría de las veces tienen una diferencia, un bias. En el caso del pH nuestro, en el artículo que publicamos fue de 0.03, perdón. Y estos son los límites de, los límites en el cual estos valores van a caer. Entonces, son la diferencia entre la media comparada con la diferencia entre método A menos método B. ¿Qué pasa en EPOC? Este es un metaanálisis de 93 estudios. Los 13 estudios tuvieron, pudieron incluirse para medir el pH, el 12 para el CO2 y 10 para el bicarbonato y lactato. La diferencia para el pH fue de menos 0.03 y los límites fueron de menos 0.1 y más 0.1. Para el PCO2 fueron en 4 milímetros de mercurio, y si ustedes se fijan, los límites son mucho más amplios, de menos 20 a menos 25. El bicarbonato fue de 1, los límites amplios de menos 6 a menos 10, el lactato. Y sí, fue una buena correlación entre el pH y el bicarbonato en los pacientes con COPD, pero no para el PO2 y el PCO2. En este siguiente metaanálisis publicado en Respirología en el 2014, el venoso periférico y el arterial para el pH fueron comparados. Para el oxígeno, el venoso se comparó pobremente, lo cual esto ya lo sabemos. Pero la diferencia en el PCO2 fue suficientemente grande para influir el manejo del paciente. Por lo tanto, se concluye en este metaanálisis que el PCO2 venoso no es comparable con el arterial y no debe ser usado como un sustituto. Hay muchos problemas desde el punto de vista de gases venosos periféricos. Sin embargo, y este es importante y lo vamos a ver en el siguiente artículo también, si el PCO2 venoso es bajo en el paciente de EPOX, excluye una hipercarnia significativa. Es decir, puede utilizarse desde el punto de vista negativo. La ausencia de hipercarnia significa que no hay hipercarnia. Sería como el valor de predicción negativo. La ausencia de sugiere que no existe. Este artículo más reciente, este es un artículo de 234 pacientes en tórax en el 2016. La relación entre las medidas venosas y arteriales se hicieron. En este caso sería del pH y esta es la diferencia. Si ustedes se fijan, fue dentro de ciertos límites y la diferencia fue de 0.03, que ese es más o menos común entre la mayoría de los estudios que vamos a revisar. Para el bicarbonato también hubieron ciertas discrepancias. Lo interesante es que para el CO2 la escala es diferente. Aquí está en TOR, pero si uno lo cambia a milímetros de mercurio, el 6 sería más o menos el 45 milímetros de mercurio. La diferencia varía entre menos 4 y más 7. Es decir, una diferencia mucho más amplia. Y el bias fue de 5.6. Entonces hubo buena correlación en el pH y el bicarbonato. El CO2 varía significativamente. Y esta es la parte importante. La saturación arterial, es decir, en el gas arterial contra la percutánea, en aquellos pacientes de más de 80% fue muy buena. Si la saturación del gas arterial fue más de 90, había 71% de probabilidad de que la saturación percutánea fuera de más de 92. Y el 96% de los pacientes con un pH de más de 7.35 tiene un pH venoso de más de 7.35. Es decir, similar idea. Si tiene usted un pH alto, significa que va a ser poco probable en el venoso, va a ser poco probable en la arterial que le encuentre. Si usted tiene un CO2 menos de 45, es poco probable que el pH arterial esté completamente anormal. Y ellos calculan que dos tercios de los gases arteriales pueden ser de alguna forma evitados o disminuidos. Un par de artículos más recientes, también en el 2018 y el 2018, Wong confirmó un estudio prospectivo de exacerbaciones de EPOC. Hubo agreement, o sea, correlación en pH y el bicarbonato. Sin embargo, el pH de CO2 fue un poquito más difícil. Y Santos Martínez, en la revista médica, el Instituto de Seguro Social, aquí en esta ciudad, 157 pacientes estables con EPOC, encontró que el pH de CO2 venoso no puede ser utilizado como un sustituto de la arterial, pero sugiere que el pH y el bicarbonato, algo que ya lo habíamos discutido, sí pueden ser intercambiables. Entonces, adapté este algoritmo del artículo de Tórax de 2016 que dice lo siguiente. En una exacerbación de POC, si la saturación es menos del 80% y el gas arterial es más del 80%, hacer un gas venoso. Si el gas venoso tiene un pH de más de 7.35, simplemente manejar al paciente. Si el pH venoso es menos de 7.35, tiene que confirmar la acidosis respiratoria y ahí tiene que hacer un gas arterial y manejar al paciente. Si el pH arterial es más de 7.35 y el PSO2 menos de 45, hay que repetir, si hay discrepancia, hay que repetir el gas arterial. Es decir, recapitulo. Si el gas venoso tiene un PSO2 de menos de 45, es poco probable que el PSO2 va a estar más de 45 en el arterial. Si el pH está más de 7.45, es poco probable que va a encontrar usted acidosis en el gas arterial. Paciente con ventilación mecánica no invasiva, la literatura es mucho más pequeña. Hay dos artículos, los dos de Australia, con un grupo pequeño de pacientes, 53 pacientes, muchos de ellos con EPOC y con edema agudo pulmonar. Dos de las indicaciones donde se puede utilizar ventilación mecánica no invasiva. Hubo buena correlación en el pH, sin embargo, en el PSO2 la diferencia fue muy amplia, entre menos 26 y menos 6. Si uno lo sigue con el tiempo, y aquí tiene usted el tiempo en el eje vertical, sí hay un tracking, sí hay correlación, pero la diferencia puede ser muy amplia entre los diferentes grupos. ¿Qué pasa en la unidad de terapia intensiva general? En este estudio en el 2018, 156 pacientes, 40% de la emergencia, 32% del ICU, 27% en el surgical ICU, tres cuartos de los pacientes en ventilación mecánica, y 16% en vasopresores. El mismo formato, el averaje en el eje horizontal, en este caso el pH, la diferencia en el eje vertical. si ustedes se fijan, hay un bias, o sea, no es cero, no es perfecta la correlación, sino que está un poquito más arriba, y hay cierta dispersión en el pH. Similar en el CO2, es 4.8, el bias, y hay una dispersión entre más, digamos, 5 y menos 20. En este caso, los autores terminaron diciendo que el gas venoso provee información buena en el cual puede ser manejado los pacientes desde el punto de vista clínico en términos de ácido base, ventilación y exigenación en pacientes admitidos por la unidad. Una cosa interesante, y lo vamos a enfatizar en los siguientes slides, es de que, si ustedes se fijan, todos los estudios tienen los mismos resultados. La diferencia en el pH es 0.03, la diferencia en el PSO2 entre menos 4.5 y 6, y las conclusiones de los autores son completamente diferentes. Este dice, sí lo puedo usar, el otro dice, no lo puedo usar. Más hallazgos. En este artículo del Clinical and Journal American Society of Nephrology, 40 pacientes, sepsis en tres cuartos de los pacientes, la diferencia en los pH arterial y venoso fue de 0.027, más alto en el arterial. En el CO2 la diferencia fue de menos 4, y el bicarbonato la diferencia fue prácticamente de 1, y ellos concluyen que el gas venoso arterial, el gas venoso puede ser una alternativa buena buena al análisis arterial para determinar el problema ácido-base del paciente. Y en este otro estudio de 350 pacientes, en el cual se le hicieron múltiples mediciones, 2,200, hubo una buena correlación en el pH, en el PSO2 y en el lactato, y dice que el pH venoso fue lo suficientemente bueno para ser usado intercambiablemente comparado con el valor arterial. Sin embargo, en ciertos casos hay que hacer un estudio de gas arterial. Y este es el último estudio de pacientes de manera general. Si ustedes se fijan en estas figuras, la dispersión es mucho más grande, mucho más grande, para pH, para bicarbonato y para CO2, y obviamente en pacientes en shock, ellos dicen el gas venoso periférico no puede ser utilizado para determinar el estatus ácido-base en pacientes con shock y hipogolémico. ¿Qué pasa en sepsis? En sepsis la cuestión es bien interesante. Este es un estudio nuestro, en el que como vimos el incremento en utilización de gases venosos, y en nuestra opinión no había suficiente evidencia. Hicimos un estudio prospectivo observacional, 67 pacientes, edad promedio de 59 años, 11 días en terapias intensivas, un SOFA de 8, un SAPS de 2 de 49, una mortalidad en la unidad de 11%, 12%, y una mortalidad hospitalera de 16%. Casi la mitad estaban en vasopresores, y 85% estaban en ventilación mecánica. Es decir, este es un grupo de pacientes enfermo. Y se le midió el pH, en el gas arterial, en el venoso, y en venoso central. Vamos a ignorar el venoso central ahorita, porque hubo una buena correlación entre el periférico y el central. Si ustedes se fijan acá, este es para el pH, este es el 0, la diferencia fue de 0.03, y hubo la diferencia, la dispersión sería entre 0.1 y 0.04, pero de manera general había cierta correlación que fue buena. Cuando se midió lo que es el PSO2, un poquito más amplia, el exceso de base fue buena, y nosotros concluimos que hubo una buena correlación en el pH, en el pH, entre las tres medidas en este caso, y la sustitución de venoso por arterial, no puede suceder en el CO2 y en el O2, o el bicarbonato, el exceso de base o la saturación de oxígeno. Los hallazgos fueron variables con un variable de límites y la interpretación de qué tan significativo es de manera individual. La correlación entre la correlación entre arterial y central y venoso y central fue buena solamente para el pH y nosotros decimos el año pasado que no puede ser utilizado de manera intercambiable en pacientes con sepsis y con septic shock. Entiéndase que los hallazgos son similares, Casi todo el mundo tiene hallazgos similares. Y si no me creen, esta es la respuesta. En nuestro artículo revisamos toda esta serie de reportes en relación al pH, y solo para darle un sabor pequeño, en este artículo la diferencia es de menos 0.03 y fue interpretado que sí se puede intercambiar. En este caso fue de menos 0.032 y se interpretó de manera negativa. Aquí tienen unos negativos y unos positivos. No hay correlación, no hay acuerdos, si usted quiere, en qué es y qué no es. Y la razón es porque esto es Blanc-Allmann y uno tiene que hacer la decisión de qué es útil y qué no es útil desde antes que se haga el estudio. Y muchos de estos estudios no hicieron lo que se recomendaba. Entonces, para el dióxido de carbono es igual. El bias están descritos acá y si ustedes se fijan, unos dicen que sí, otros dicen que sí, otros dicen que no, con los mismos números. Este sería menos 4, este es menos 4, este es positivo y este es negativo. También la gente ve lo que quiere ver independientemente de los datos que están ahí presentes. Esta es como una religión, o uno cree o uno no cree, ¿no? Es como tener fe en algo. Entonces, no contento con esto, y la gente que trabaja conmigo en la unidad de terapia intensiva, obviamente son más jóvenes que yo, yo soy el senior de todos ellos, y ellos están en una guerra en contra del gas venoso. Dice, este estudio dice 70% entubados en vasopresores en las primeras 48 horas, hechos los análisis dentro de los 15 minutos todos ellos, no hay correlación, por lo tanto, Alejandro, no funciona. Entonces, se me ocurrió darle a un par de nefrólogos que son expertos en ácido base. Al decir expertos, no solamente es que hablan de ácido base y que ven pacientes con problemas de ácido base, sino que, muy importante, han escrito desde 1985 artículos que son importantísimos en alteraciones ácido base simples y mixtas. Y solo les voy a dar una idea de lo que encontramos. 31 parejas de gases arteriales y venosos, la diferencia fue mínima, menos de 0.03. Entonces, en mi opinión, esos 31 gases enseñan lo mismo. El 1, acidosis metabólica, el venoso enseñan a acidosis metabólica, el arterial de señal igual. Para respiratorio, igual. Pero hay 24 parejas. Perdón. Pero 31 tienen una diferencia de más. 24 son similares. Estos 24 es lo que les acabo de contar. De los 31, la pregunta fue, ¿qué tan diferentes son? ¿Y cuál es el impacto desde el punto de vista clínico? Y estos son los resultados de 4 de esos 31 pacientes. El gas arterial dice normal. El venoso dice acidosis respiratoria crónica. El arterial dice acidosis respiratoria aguda, desarrollándose una acidosis respiratoria crónica. El venoso dice acidosis respiratoria crónica. El arterial dice acidosis metabólica. El venoso dice acidosis metabólica más acidosis respiratoria. El arterial dice acidosis metabólica. El venoso dice acidosis metabólica más acidosis respiratoria. Y la pregunta que se me ocurre es, ¿cuál es el impacto clínico que estas diferencias enseñan para el paciente? Probablemente no mucha, porque no le vas a dar bicarbonato si acidosis respiratoria. Vas a tratar el problema clínico principal en este tipo de pacientes. Entonces, la idea que tengo ahora es venir a foros como ustedes y mandarle por correo electrónico una serie de valores arteriales y venosos, bien identificados, no los vamos a engañar. Este es arterial y este es venoso. Y que me den su interpretación de esos gases. Porque ya vimos que la diferencia que se ha descrito en los diferentes artículos no nos sirve para determinar si el gas es útil o no. Entonces, necesitamos el empuje o la opinión de clínicos como ustedes que están al lado del paciente a ver si esto hace una diferencia o no. Finalmente, pacientes de ventilación mecánica, en la misma historia, en un estudio prospectivos, estudio pequeño, 25 pacientes, para el CO2 hay 95% de chance que el valor arterial esté dentro de cierto rango pequeño, más alto, pero puede estar de una diferencia tan grande como 11 milímetros de mercurio y el manejo clínico puede ser afectado de acuerdo a este grupo de investigadores. Y en el último estudio que tengo, 102 pacientes, no hay descripción de por cuál se utilizó la desventilación mecánica, el gas arterial, el gas venoso, perdón, en el PSO2, exceso de base y en el pH, fue relativamente buena correlación, pero no tan buena, y por lo tanto, el gas venoso no puede ser utilizado como un sustituto. De nuevo, identificando las diferentes variaciones al respecto. Lo bueno es que hay esfuerzos para tratar de integrar ciertos logaritmos dentro de la máquina y decirle a la máquina que está leyendo el gas que este es un gas venoso y la máquina de alguna forma mejoraría o usaría el algoritmo para dar una medición más adecuada y de alguna forma hacer la interpretación como un gas arterializado, aunque sea venoso. Desde el punto de vista de qué ha pasado en esto, los estudios son muy pequeños, 47% en uno, 58% en otro, y se me hace interesante la conclusión de los autores, dependiendo de la clínica tolerancia, para ver si hay correlación, este método puede ser clínicamente utilizado en la emergencia en este caso. Entonces, la conclusión mía es que la idea de que se puede utilizar de manera intercambiable el venoso y el arterial es interesante, pero no es completamente apoyada o puede ser apoyada en la literatura que acabamos de revisar. Hay diferencias desde el punto de vista metodológicas y de opinión que no son basadas en los datos. Con estas diferencias en valores de pH y el PSO2, diferentes conclusiones han sido alcanzadas. La literatura apoya el uso intercambiable del pH. Si hay hipercapnia y se está presente en el gas venoso, lo más probable es que el paciente tenga un PSO2 elevado en el arterial y la saturación puede ser utilizada, algo que ya sabemos, en vez del PAO2. Y eso termina ya mis conclusiones y la presentación. De nuevo, Juan, no sé si tenemos tiempo para preguntas o para observaciones o para comentarios. Muchísimas gracias.